Me gusta el sol, a Alicia y las palomas El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando yo era una mujer No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena En mi matumbo perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No tengo edad ni por venir No tengo edad ni por venir No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Música Me gusta estar tirado siempre en la arena En mi matumbo perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni poder venir Y ser feliz es mi color, mi identidad No soy de aquí, no soy de aquí No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni poder venir Y ser feliz es mi color, mi identidad No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni poder venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí Música Me gusta estar tirado siempre en la arena En mi matumbo perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí, no soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni poder venir Y ser feliz es mi color, mi identidad No soy de aquí, no soy de aquí, no soy de aquí No soy de aquí, no soy de allá No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni poder venir Y ser feliz es mi color, mi identidad Y ser feliz es mi color, mi identidad No soy de aquí, no soy de aquí No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni poder venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí, no soy de aquí Me gusta estar tirado siempre en la arena En mi matumbo perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí, soy de allá No tengo edad, ni puedo revenir Y ser feliz es mi color e identidad